Como tú dices, muy poca diferencia de puntos de visita, esperamos la verdad que seguir mostrando el avance del equipo, la forma, traer puntos de un lugar que no va a ser fácil. O'Higien tiene muchos argumentos, por algo solamente estamos a tres puntos de ello, así que nosotros preparándonos, recuperando, porque siempre veníamos con gente con algunas molestias de la semana pasada, así que ha sido bien tranquilo estos días, de estos jugadores tener las precauciones necesarias para que lleguen al partido, para poder contar con ellos desde el primer minuto y también la mayor cantidad de tiempo si es así. Así que de esa forma nos preparamos con todas las precauciones y por supuesto con todo lo que siempre es nuestro trabajo que es darle la información adecuada sobre el rival y ya mañana terminaremos de concretar los entrenamientos correspondientes para después ya salir a arrancamos. Yo en un inicio lo dije que no solamente uno tenía que pedir que la gente nos acompañara, sino que lo más importante era la forma de cómo nosotros enfrentáramos los partidos y lo que ellos pierden en la cancha lo íbamos a cautivar y lo íbamos a enganchar para que volvieran o para que nos fueran a ver nuevamente. Y siento que eso es lo que están haciendo los jugadores, dando al máximo. Su talento también es puesto en la cancha de una forma bien atractiva de ir a buscar los partidos, siendo O, corrigiendo los detalles de que no necesitamos tantos goles para ganar, tratar de evitar que no hagan goles. Después pasamos dos fechas sin gol en contra después. Hicimos mucho, pero también hicieron bastantes goles. Entonces, esa es la victoria. Entonces, sin duda eso va cautivando a la gente que siempre estamos pensando en una mejora, siempre estamos tratando de mostrar nuestra forma de jugar con todas las precauciones que se merecen los rivales y que, por supuesto, hace más difícil la situación de mostrar el domingo a domingo lo que uno es. Mientras más va pasando el tiempo, más difícil se va haciendo mostrar porque los equipos se preparan para lo que estamos haciendo y los jugadores están haciendo. Entonces, sin duda eso también es parte del discurso. Creo que la gente está adoptada no solamente porque se hacen muchos goles, creo que porque contra esto, digamos, en un momento se nos complicó el partido y mostramos una energía distinta o distinta o la energía que es necesaria para sacar el partido adelante. Mucha, mucha, ¿cómo se llama?, emocionalidad desde el punto de vista de salir de los estados medio complicados que no han sucedido en ciertos partidos y tener la grandeza y la fortaleza. Entonces, yo creo que eso también la gente lo va viendo y se va agoteando. Yo, en cierto modo, siempre lo digo, en la medida que se juegue y que se note la idea, no siempre se puede ganar, pero si se nota lo que uno quiere y la intención que uno entrena y que la forma y todas esas son las cosas, los premios que uno tiene como entrenador, o por lo menos yo lo veo así. Los sistemas de juego no solo mencionan o te dan una dirección de lo que uno puede lograr. Los sistemas también, lo más importante que tiene jugador y características jugadoras. Entonces, sin duda eso lo direccionan y al final se transforman en el juego, se grafican en el juego. O sea, cuando nosotros vemos que la parte ofensiva de nosotros, aparte de Diego González, desde ahí para arriba tienen una noción ofensiva de características los cuales se van conjugando. Se van conjugando en una buena posición de balón, una pegada importante porque Bela le pega bien al balón, Arangui, Uribe, después está Emiliano, que lo tenemos afuera, acompañado por Nacho Núñez y por supuesto la avanzada que en algún momento Diego González. Entonces yo creo que es la disposición y siento que esa disposición está por el orden, que siempre tiene que haber un orden y la tranquilidad de poder hacerlo porque es lo defensivo en relación a la cantidad de veces que no llegan. Una cosa es ver los goles y este sábado son de balones detenidos y otras veces cuánto nos llegan. Yo creo que eso es importante. Creo que nos estamos convenciendo que tener el balón y estar en la zona o en la mitad de ellos del equipo rival también nos acomoda porque sin duda estando lejos de nuestro arco nos llega, por supuesto, en menos el peligro. Entonces son las características de los jugadores. Uno cuando conforma un plantel y cuando va llegando gente siempre piensa, o sea, los extremos, hoy día uno busca los extremos no solamente que hagan el papel del doy lo que le corresponde con el lateral en ofensiva como defensivamente porque lo tienen que seguir sino la cantidad de goles y pases de goles. Yo creo que eso es un dato no menor de lo que es la historia de los jugadores ofensivos que tenemos y creo que eso se está graficando en la cancha ni que decir por los rendimientos y que eso es lo más complejo mantener en el tiempo son los rendimientos y que es soportar una temporada que es nuestro gran desafío en la medida que vamos mostrando estas virtudes. Valentín desde ayer entrenó normal las precauciones de Diego González, de Uribe, de Simón también que arrastra un nivel de juego y de gasto físico importante. Entonces en la medida que vamos siendo más competitivos también van pasando estas cosas. Por eso le digo, estos días ha sido muy tranquilo de recuperación más que pensar en un entrenamiento de gasto físico, así que hoy día si tú me preguntas hoy día están todos seleccionables para pensar en el partido del viernes. Nadie ha descartado, todo es lo posible. Ya mañana es el día que ya definimos y por alguna duda nosotros citamos un par más si en el entrenamiento de mañana no funcionan porque como semana corta nos acercamos un poco más el partido que mañana antes de viajar pero hasta ahora están todos bien inclusive como tú dijiste a Damos que no alcanzó a llegar la semana pasada. Que enfrentar cada partido para Unión es importante más la Copa Chile por la historia de Unión Española en Copa Chile creo que tenemos que hacernos responsables y además también un torneo corto que te asegura una opción internacional, entonces nosotros vamos con lo mejor que tengamos en el momento pensamos los que juegan el domingo o los que juegan el miércoles hoy día vemos entrar y teníamos entroteinado por Rocco que no había podido jugar y imagínate, más que imagínate tú te diste cuenta que el equipo jugó tan bien y mantuvo el nivel que veníamos mostrando y está pasando cada vez que hacemos cambios somos capaces entonces eso también hoy día pensar que hay un equipo A o un equipo B creo que hay una cierta cantidad de jugadores disponibles que yo tengo disponibles que me hacen todos los días muy difícil pensar y elegir a quién dejar afuera en estos momentos que estos partidos en sí de Copa Chile tienen la oportunidad de jugar pero en ningún caso vamos a pensar que un equipo B o sea, es lo mejor teniendo las precauciones de los que han tenido de cast esta primera etapa o la primera rueda porque es después de la primera rueda de competencia pero eso, o sea, si tú me dices el tono es de la obligación que tiene Unión Española enfrentar con lo mejor cada partido y así va a ser tú nombraste ahí una ofensiva que lo está haciendo que es bastante peligrosa y con características y con el nivel de Ryan internacional que tiene ni que decir, Diego, buenas noches todo lo que ha hecho en el fútbol chileno y Castillo que es un jugador muy, muy interesante un jugador muy, muy esforzado muy, que la verdad no dan una pelota por perdida su camino como futbolista ha sido bien, bien trabajado bien duro tiene, o sea, ha ganado la posibilidad de estar en primera edición y uno lo ve jugar y tiene todos los argumentos para estar en Ojiqui entonces tú nombraste parte ni que decir el arquero entonces es un equipo que en cierto modo tiene los nombres y lo dijo tu compañero de trabajo que vamos a tres puntos o sea, no hay una una diferencia así como decir está pasando un momento de repente hay resultados que no se dan pero muchas veces no es lo reflejado en la cancha ni no dice o no está acorde a lo que es la calidad de los jugadores que tiene son momentos más de los equipos y que cuando pasan y cuando nosotros dejemos funcionar a Brian a Castillo a Diego a Fuente o sea la verdad que que es un equipo muy interesante un equipo que es muy peligroso y la verdad que vamos a tomar todas las precauciones más de visita así que nos vemos muy complejo en contacto